Saludos y bienvenidos a otro episodio de Wedding Ways. Y hoy estoy bien contenta porque estoy con Sandra Puyiza. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno por aceptar nuestra invitación. Sandra es la presidenta de Publicidad Colectiva, la agencia que está... Y estamos haciendo un evento de primera clase. Sí mismo es. Mundo, bodas y eventos. Estamos súper contentas, ¿verdad? De verdad que sí. Para mí es un honor poder compartir esta iniciativa contigo. Estamos haciendo este junte de una agencia de publicidad con una compañía experta en el tema de eventos, decoración. Y qué mejor que hacer unas ferias juntas en Santa Rosa Muel. Sí, ese espacio está maravilloso. Estábamos por allá los otros días. Y es exactamente, es el junte perfecto y valga la redundancia. Porque qué mejor que los expertos en mercadear con esas personas que conocen, con lo que es Wedding Ways, que nos encargamos de promover a todo tipo de suplidores, productos y servicios. Y los lugares en Puerto Rico, promoverlos como destino. Como estamos aquí, por ejemplo, Caribe y Houston como venue. Y eso es exactamente lo que van a encontrar las personas que allí se den cita. O sea, esas parejas, todo el que quiera hacer un evento, porque no se limita. Totalmente. Esta es la mejor oportunidad, Santa Rosa Muel en Bayamón. Es un centro comercial que lleva 50 años en la industria y ahora mismo está totalmente renovado. Y entonces, pues, estamos súper contentos de poder llevar esta feria, que va a ser desde el 20 al 22 de octubre. Este, todo el mall va a estar lleno con todos estos suplidores, clave para tu boda, tu quinceañero, tu evento corporativo. Y estamos bien contentos de poder llevarles el mensaje a todos ustedes, ¿verdad? A exponentes que puedan estar con nosotros en ese mall. Esos tres días de mágico. Y también invitamos a las parejas que, ¿verdad? Están interesadas en hacer ese evento. Que vayan a nuestra actividad para que se suplan de toda esta información y se inspiren para llevar ese evento a otro nivel. Qué mejor que una exhibición para que tu pareja, que te vas a casar, o personas que quieres hacer un evento. Mira, de una conozcas a todas las personas que tú necesitas. El que hace la coordinación, el que hace la decoración, el experto en flores, la tarjetería, esos regalitos que estás buscando. Esas ideas, las pasarelas que vamos a tener de trajes, de novia que van a estar espectaculares. La tarima, todas las entrevistas, toda la información allí en tres días. Eso es viernes, sábado y domingo, como bien dijiste. Eso es así, 20 al 22 de octubre, Santa Rosa Mall en Bayamón. Ese centro comercial tiene dos multipisos. Así que estamos ready para recibirlos a todos ustedes de manera cómoda y segura. Aparte de que el mall está lleno de muchas tiendas claves como IKEA y Burlington, Nose, Galería. O sea que tenemos muchas tiendas allí para todos ustedes. Lo mejor de todo es que no hay un costo porque esto es un mall y esto es horario de mall. O sea que desde que abre hasta que cierra allí vamos a estar esperando por ustedes a que se den cita con nosotros. Y es muy fácil. Si necesitan información adicional, solamente tienen que comunicarse con nosotros. Y con mucho gusto les vamos a orientar para que tanto los que quieren allí darse cita como para esos suplidores que están buscando esas oportunidades para que los conozcan, los visiten, los contraten y que tengan una presencia en el mercado porque es bien importante que los conozcan tanto los suplidores que van a estar allí, ese networking es espectacular, y las personas que van a consumir su producto. De acuerdo. Es una buena oportunidad para estos exponentes porque sabemos que hoy en día todos estamos con las iniciativas en las redes sociales presentando visuales de proyectos y eventos, pero qué mejor llevarlo a un venue donde puedes recibir a muchas personas de diferentes mercados a que conozcan, palpen el tipo de producto que ustedes pueden ofrecer. Así que esperamos contar con todos ustedes en este evento. Eso es así, dijiste algo súper importante y yo siempre lo digo, que no es lo mismo tú ver en las redes que tener ese contacto, que tú tengas ese click, que tú digas, sí, mira, me encanta ese suplidor, qué bien me cae. Definitivamente vamos a la par con la personalidad. Así que mejor que tener que hacer citas con personas individualizadas, ay, que tengo que hacer una cita para ir a probar el bizcocho, ay, que tengo que ir a hacer una cita para orientarme con el coordinador. Pues mira, no, allí lo haces todo y eso, mira, cuesta, te ahorras dinero y te ahorras tiempo. Así que qué mejor valor-beneficio que ese. Y gracias a Publicidad Colectiva que nos dijeron que sí, a nuestros inventos. Así que venimos, mira. Súper contenta, así que esperamos que sea el primero de muchos de los eventos. Así que mundo, bodas y eventos en Santa Rosa Amor del 20 al 22 de octubre. Sigan toda la información en Wedding Waze. Gracias, Sandra. Cómo no. Hasta la próxima. Hasta la próxima.